Pasamos de época, ahora nos toca la era de los metales, vamos a ver algo de la edad de bronce antiguo, que fue de 1701 al 1900 a.C. y se llama Campaniforme. Esta etapa en Eurasia se ha subdividido tradicionalmente en edad de cobre o calcolítico, edad de bronce y edad de hierro. De manera simplificada, el calcolítico coincide en la mayor parte de Europa con la segunda mitad del cuarto milenio a.C. y casi todo el tercer milenio. El bronce correspondería al segundo milenio a.C. y el hierro con el primer milenio a.C., época en la que el continente entró en la historia. En este museo tenemos la sala de la prehistoria, hemos visto algunas piezas ya de esta época, son los útiles que hemos visto, paleolíticos, que proceden de los yacimientos del puente de Mocho, veas de Segura y la calera en la Carolina, aparte de las que están de aquí de Úbeda. Se ilustran igualmente las dos tendencias principales del arte rupestre, parieta en dos reproducciones, la primera de la cueva de Garroso, al Alcón Terué, de tendencia naturalista y la segunda de la cueva de Almadén, Ciudad Real, esquemática. El puesto material es representado en esta sala, es una serie de elementos de la denominación cultura de Algar, en la edad de bronce y que corresponde a las excavaciones realizadas en los años 60 por don Rafael Bañón en la cárcel del obispo, actuales juzgados. En dicha excavación ha aparecido varias sepulturas en cista, con paredes de tanto de lajas como mampostería y los individuos en posición fetal. Destacan los elementos metálicos, punzón, alma y los adornos personales colgantes, así como una abundante industria lítica pulida. Que iremos viendo poco a poco, entre las demás cerámicas aparecen las habituales tulipas, varios tipos de cuencos, botellas y la característica copa algarica. Similares con materiales han aparecido excavaciones realizadas en los últimos años en la barriada de la Alcaza, núcleo urbano de Úbeda, con una importante extractigrafía que ocupa las edades de cobre y bronce, 1400 y 1300 años antes de Cristo. En ellas veremos cerámicas y objetos en metas procedentes de acuares funerarios. Hacia el año 1800 a.C. surge la cultura del campaniforme, que pertenece a un pueblo cazador, pastoriz y guerrero. En esta época están asentadas muchas de las culturas neolíticas, pero estos son los primeros y auténticos difusores de la industria metalúrgica. Se caracterizan por su cerámica de vasos en forma de campana invertida y por el álcool. Esta cultura o nació en la península ibérica o entró en Europa por ella. Sometieron a los pueblos megalíticos que se extinguieron de golpe, ya que se funden con ellos creando culturas vistas. Sin embargo, la base económica sigue siendo neolítica, elaboración de siles, cerámica, agricultura, ganadería, caza, etc. Pero al final la minoría y el comercio de metales tienen una importancia significativa. La cultura campaniforme recibe su nombre por la manufactura de cerámica con forma acampanada y decoración a bandas realizadas por incisión. El interior de esas incisiones era a veces rellenado de pasta blanca, arcilla blanca, que le va a dar un acabado muy lúcido. Pueblo campaniforme Según Garzón Childe afirma que el pueblo campaniforme era un pueblo guerrero y herrero. Estos guerreros se desplazaban por toda Europa buscando yacimientos de metálicos, llevando consigo físicamente los recibientes de cerámica que intercambiaban por dichos metales. Iban buscando los yacimientos de cobre y a la vez difundían la técnica de la metalúrgica. E intercambiaba la cerámica con muchos indígenas. Así se difunde la cerámica campaniforme por toda Europa. Año 1701 al 1900 a.C. Cerámica De esta época solo tenemos fragmentos de borde y otros de galvo. Parece ser que todos pertenecen a parte de la cultura campaniforme de cien posuelos y son de arcilla, hechos con técnica manual, con decoración incisa y de cocción reductora. La mayoría, por no decir todos, pertenecen a las eras de la Alcaza, en Úbeda, en tierras procedentes de remodiciones mecánicas de la prospección de Vicente Miguel Ruiz Fuente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!